Amiga o amigo del signo Libra te doy la bienvenida a esta nueva lectura semanal de las cartas de tarot para saber cómo están el amor la salud y también el dinero y el trabajo mi nombre es julio aguad y he venido con un mensaje para ti Libra hay un mensaje para ti en este vídeo escúchalo hasta el final eso sí ten en cuenta que se trata de una lectura general de tal manera que si algún elemento no se corresponde con tu vida simplemente déjalo fluir déjalo ir quédate con los elementos del mensaje que más resuenen contigo de acuerdo Libra veamos cómo está el amor en esta semana del 12 al 19 de febrero upa muy bien qué bien empezamos muy bien muy fuerte esta semana del 12 al 19 de febrero de 2023 mira qué más te puedo decir esta semana todo bien en cuanto al amor vas a ser la persona más atractiva del mundo si Libra mucho atractivo mucho éxito las cosas con tu pareja van a marchar muy bien las cosas con tu familia van a ir muy bien recuerda que cuando hablo de amor no sólo me refiero a tu pareja sino también a tu familia a tus amigos a personas con quienes compartes vínculos emocionales y mira este as de oros para iniciar con pie derecho esta semana del 12 al 19 de febrero este as de oros que me habla de suerte estupenda de todo que todo va a ir bien sí y mira esta emperatriz una mujer exuberante una mujer con mucho atractivo muy femenina muy atractiva así vas a traerlo todo vas a traer todas las bendiciones del amor hacia ti de acuerdo y para los hombres de este rey de bastos un hombre pasional un hombre energético potente con mucho atractivo con mucho con mucha masculinidad si para mi gente linda de Libra no voy a lanzar ninguna carta más mira qué más te puedo decir unas cartas estupendas mucha suerte en el amor esta semana Libra vas a tener un atractivo estupendo si eres mujer mucha feminidad mucha fertilidad también ok si es que tú no quieres tener hijos estás en edad fértil ten cuidado puede puede hablarme de embarazos sí y mira si eres hombre este rey de bastos con esta energía con esta potencia este esta pasión esta fuerza esta masculinidad si una lectura estupenda para ti esta semana Libra así que mis felicitaciones empezamos muy bien y ahora vamos a ver cómo está el tema de la salud Libra quiero invitarte los días martes y viernes hago lecturas en vivo totalmente gratis en el canal solamente te unes a la transmisión y ahí tú puedes enviarme tus preguntas y yo con mucho gusto leeré las cartas de tarot para ti como te digo totalmente gratis así que suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para que te llegue un mensaje cuando vayamos a iniciar con la transmisión de acuerdo Libra salud para la semana del 12 al 19 de febrero de 2023 vamos a ver cómo está eso cómo está eso mira Libra en primer lugar ten en cuenta que esta es una lectura de tarot no es un diagnóstico médico ok siempre visita al médico siempre visita al psicólogo si los problemas son a nivel emocional o a nivel mental recuerda que la salud es integral no solamente es cuerpo es mente y es emociones y también espíritu yo veo que algo te va a mantener intranquilo o intranquila esta semana mucho cuidado con eso si las cuestiones mentales y las cuestiones emocionales son muy importantes si es que hay algo o alguien que te está causando estas emociones negativas permanentes si todos tenemos emociones negativas en algún momento es normal pero si esa angustia esa tristeza esa falta de ganas de levantarte de salir de hacer cosas es permanente eso ya requiere atención de un profesional de acuerdo eso es importante que lo tengas en cuenta cuidado por favor Libra con enfermedades que se transmiten a través del aire de acuerdo ten cuidado con gripes ten cuidado con varicelas cuidado con el con el bicho que tú sabes que nos mantuvo encerrados por tanto tiempo si cuidado con ese tipo de enfermedades ok pero mira en medio de todo esta carta de la fuerza que me aparece aquí si esta carta de la fuerza me indica que si tienes alguna enfermedad si vas a curar vas a curarte con total seguridad todo va a estar bien ok si es que tú tienes una enfermedad crónica por ejemplo hipertensión problemas con la tiroides etcétera esta carta me indica que vas a poder mantener esa enfermedad controlada si tú sabes que las enfermedades crónicas de muy raros casos se curan si pero si podemos mantenerlas controladas así que esta carta me indica que vas a mantener el control de eso por favor aliméntate bien mantente fuerte aliméntate bien haz actividad física y todo va a resultar a pedir de boca la única carta mi querida amiga mi querido amigo de Libra la única carta que me causa un poquito de de preocupación es de este 7 de espadas alguien o algo va a quitarte el sueño va a quitarte la tranquilidad en esta semana no es para todos es una lectura general claro pero para algunas personas de Libra va a ocurrir esto a alguien o alguien va a quitarte la tranquilidad vas a estar un poco angustiada angustiado y eso también es un tema de salud que debes al que debes prestarle atención de acuerdo ok yo veo en general mira esta carta que remata tu lectura de la salud todo va a estar bien de acuerdo Libra vamos a ver ahora que me dice el tarot con respecto al trabajo y al dinero por favor déjame en los comentarios desde donde me estás viendo y también si esta lectura está resonando contigo de acuerdo así mismo si es que te ha gustado este vídeo si te está gustando regálame un pulgar arriba un me gusta me ayuda mucho mucho tanto en el canal como en este camino en esta misión de leer las cartas de tarot de acompañarte con el horóscopo así que regálame ese me gusta que me ayuda mucho vamos a ver qué me dice el tarot ahora Libra con respecto al trabajo y al dinero para esta semana del 12 al 19 de febrero de 2023 veo mucho trabajo veo muchas ocupaciones más que trabajo laboral veo muchas ocupaciones muchas responsabilidades de esta semana ok Libra veo que vas a estar con muchas cosas que hacer por favor tómalas una por una es importante eso como sugerencia así si tienes muchas cosas que hacer resuelve una por una trata de eliminar de tu mente todas las otras cosas que excepto la que estás haciendo en este momento no vayas a procrastinar en este momento es lo peor que puedes hacer si trata de ir atendiendo las cosas tan en orden de prioridad claro y lo más pronto posible solucionas una cosa y continúas con la siguiente de acuerdo no vayas a procrastinar si no se te van a acumular todas las actividades todas las responsabilidades Libra ok mira esta combinación no me gusta mucho ok no me gusta mucho puede ser buena pero no me gusta mucho porque se refiere a posibles propuestas de dinero y de trabajo pero un un poquito un poquito un poquito un poquito fuera de la ley o un poquito irregulares si esta persona esta persona que es más o menos de tu edad va a hacerte una propuesta para un negocio pero es un negocio un poquito es tentador si no te voy a negar que no es tentador puede ser beneficioso para ti económicamente de acuerdo pero probablemente afecte a otras personas probablemente no sea del todo positivo si no sé si comprendes a qué me refiero posiblemente por ejemplo abrir un negocio de qué sé yo de venta de bebidas alcohólicas alcohólicas y te sugiere esta persona que se venda también a colegios a chicos de colegios ya es ilegal puede causar algún problema si puede traerte dinero sin duda pero puede ser un poco negativo también para para la parte kármica ok así que mucha atención con piénsalo bien piénsalo bien si es que vas a meterte en eso mira si hay una oferta de dinero puede llegar dinero si puede llegar dinero pero como te digo siempre este tipo de situaciones pueden entrañar algún riesgo si no para ti para otras personas ok entonces libra mira esta semana yo veo mucho trabajo muchas cosas que hacer si préstales atención una por una y aquí veo este caballero esta persona hombre o mujer más o menos de tu edad que va a proponerte un negocio un negocio un negocio que va a ser rentable puede ser rentable pero que no va a ser del todo positivo si hay algo de malo en esa en ese negocio piénsalo bien antes de meterte porque mira si te puede traer beneficios económicos si puede ser un buen negocio pero podría afectar a algunas personas de manera negativa así que piénsalo bien piénsalo bien si es que piensa si es que esta riesgo riesgo este daño que puedes ocasionar compensa esta retribución económica que si va a tener retribución económica pero que yo veo que puede ser un poquito negativo para algunas personas si en general mira una lectura con con advertencias de acuerdo en cuanto al tema del dinero y del trabajo pero no deja de ser positiva amiga amigo de libra quiero invitarte a que veas esta lectura semanal de tu signo pero con las cartas de tarot zen y también estas afirmaciones que están en mi canal secundario y que pueden ser muy beneficiosas para tu vida recuerda cultivar siempre la inteligencia la valentía y la bondad y nos vemos muy pronto chau